Soy Marisol Chávez, encargada de la Unidad de Criminalística y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El trabajo que venimos realizando en coordinación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, Ahora, para esta temporada, es la asesoría completa y atención en delitos de robo a local comercial sin violencia en su modalidad de farderismo, o mejor conocido como robo hormiga. El trabajo que se viene realizando a lo largo del año han sido un total de más de 100 consignaciones por este mismo delito en su modalidad. Asimismo, se ha recuperado un total de mercancía con valor a los 200 mil pesos, contando igualmente con la identificación y desarticulación de tres bandas principales que operaban en este ramo a nivel municipal y a nivel estatal, logrando con ello una disminución significativa en este delito.